Bien señores, muy bienvenidos, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar dictado por DigiCore. En esta oportunidad me presento, yo soy José Luis González, soy asesor técnico de ventas en DigiCore Santa Cruz, y bueno, me encargo de todo lo que es el asesoramiento técnico en distintas áreas. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es el tema de telefonía IP, en lo que es la marca GELIN, y vamos a ver la interfaz de configuración de algunos modelos, para que podamos interactuar entre los teléfonos IP de GELIN, con los que vienen a ser las centrales telefónicas, en esta oportunidad vamos a utilizar una central telefónica de GSTAR. Este webinar está siendo grabado, luego será publicado en la DigiTV, para que ustedes puedan luego revisar un poco, algún detalle o demás, información que requiera de anteriores webinar dictado por todos mis colegas, o también los que he dictado mi persona. Bien. Este webinar va a ser más, vamos a mostrar algo teórico, práctico, para que ustedes puedan ver un poco del tema, básicamente configurativo, que la verdad que muchas personas tienen un poco de complejidad al momento de querer iniciar, ¿no? Esto es más que para las personas que quieren iniciar con el tema de lo que vienen a ser las soluciones de telefonía IP. ¿No? Bien, vamos a hablar un poco entonces de lo que viene a ser GELIN. ¿Ya? Vamos a hablar de GELIN. ¿Ya? GELIN es un proveedor mundial, ya, de distintos tipos de soluciones. Tanto soluciones como ser de telefonía IP, como soluciones de lo que vienen a ser audios de conferencia, o sistemas de videoconferencia, dependiendo de los escenarios a ser aplicados. ¿Ya? Ya que tienen un servicio de ellos en la nube, denominado GELIN Meeting, como también tienen equipamiento para lo que sean, soluciones de Microsoft Teams, soluciones de Zoom Room, ¿Ya? o si no, sistemas tercializados, ¿no? Que vienen a ser otros sistemas de aplicativos de soluciones de videoconferencia. También tenemos lo que viene a ser la parte de telefonía IP, que también hay teléfonos que trabajan, o se pueden utilizar a través de Microsoft Teams, o si no, a través de Sky, empresarial, digamos, Sky Fusiones, ¿no? Bien. Se trata de hacer un poco más que todo en lo que viene a ser GELIN, es en la parte de lo que viene a ser la solución, el tema de investigación, y, bueno, el desarrollo. También GELIN insiste mucho en lo que viene a ser la creación de nuevas soluciones, y sobre todo, innovando según las necesidades que va habiendo en el mercado a nivel mundial, ¿no? con distintos tipos de patentes técnicas, ya sobresalen lo que viene a ser sistemas de comunicaciones en la nube. También tenemos sistemas de tecnología para la parte de lo que viene a ser soluciones o procesamiento de audio, video e imagen. Por lo que GELIN ha desarrollado distintos tipos de soluciones para que la parte de lo que vienen a ser los usuarios finales, de manera panorámica, puedan utilizar y fusionar lo que viene a ser la videoconferencia con la audioconferencia. Y esto a través, como les mencioné anteriormente, con un sistema, un servicio en la nube, ya, donde directamente esto se aplicaría a lo que se va a aplicar a todos los equipos o los puntos finales que vienen a ser ya las salas, las empresas, domicilios, donde uno haga teletrabajo, ¿no? O hoy en día lo que vienen a ser los sistemas de clases o la educación en línea, ¿no? Bien, hablemos un poco de lo que vienen a ser los rasgos claves. Como visión, tiene GELIN es de poder tener una alta productividad y que, sobre todo, tener sus equipamientos y sea muy fácil para las personas que vamos a poder utilizar. ¿No? Tienen como soluciones de terminales para voz y soluciones de video. Ya, netamente, GELIN es lo que es la parte de lo que vienen a ser como mencioné, telefonía IP o soluciones de videoconferencia, ¿no? GELIN soluciones de IPPBX todavía no, no está entrando a ese mercado, más está entrando a lo que vienen a ser terminales, ¿ya? Y, bueno, como objetivo es ser el número uno en cada segmento del mercado que ellos han seleccionado. Llevan más de 17 años de experiencia con distintos tipos de patentes profesionales y a través de software registrado por ellos, ¿no? Distintos tipos de estándar aprobado como el TI-A 920 y tiene alta calidad, ya que la tasa de defectos que se pueda tener en la parte ya de errores o temas de garantía o demás cosas ya sería por debajo del 0.3%. ¿Sí? Consulta, ¿pueden ver la presentación? Sí. Indica aquí el señor Roger Quispe que no puede ver la presentación. Ah, bueno, sí, sí, se las voy a compartir Roger, perdón, perdón. ¿Ya? Sí, yo les voy a pasar la presentación una vez finalizado. Ya, les voy a pasar la presentación para que ustedes la tengan. ¿Ya? Bueno, iré pasándosela en este momento. ¿Ya? Bueno, tengo aquí una presentación para ustedes para que la puedan, ya si gustan, luego revisar con calma, ya es algo básico que vamos a ver. Maquillormente lo que vamos a ver hoy día es el tema de configuraciones de equipos, ¿no? Pero eso ya no es, no está dentro de la presentación, pero lo voy a pasar, ¿dónde está? Los voy a pasar para que tengan aquí está. La presentación es de Yalin y ya está. ¿Oye? Lo van a encontrar en la sección de documentos, ¿ya? Hay un archivo ahí, ¿ya? Donde ustedes, si quieren gustar, lo pueden descargar y bueno, es la presentación que estamos revisando, ¿ya? Bien, continuando, ya este, vemos de que tienen la parte de investigación y desarrollo ubicado en China, ¿ya? Eso es para que, bien, vemos en China, también tiene distintos, este, laboratorios, ya sea en la Unión Europea, en Estados Unidos y también en Australia. Tenemos, hay distintos canales de distribuciones, distintos socios globales y más que todo, más de 100 países cooperando a lo largo, a lo largo plazo, lo que deben ser las soluciones de Stop Carry o también ITSP, ¿ya? un poco de lo que viene a ser la historia en lo que vienen a ser estos años, ¿no? Ya Lean comenzó en 2001, ya, y aparte del año 2005 fue el mayor proveedor de teléfonos USB, ¿no? Ya el 2009 ya comenzaron a salir lo que viene a ser las soluciones SIP, SIP, ¿ya? Y luego tenemos ya la parte de Centro de Investigación y Desarrollo de Lean y se consolida por el año 2014 en el proveedor de teléfonos IP número 2 a nivel mundial. Ya en el 2015 comenzaron a salir los CP980 o distintos tipos modelos que vienen a ser soluciones de videoconferencia y a partir del 2016 ya comienza a integrarse con el Office 365 y Skype for Business, ¿no? Es que vienen a ser soluciones Microsoft ya vienen incorporadas, ¿ya? Y luego en el año 2007 ya comienza a crecer su bolsa de valor. Hoy en día JALIN tiene distintos tipos de comunicaciones en conferencias en versiones de videoconferencia ya a ser el número 1 en terminales lo que viene a ser el sistema de conferencias en sí, ¿no? Vemos de que JALIN ya está distribuido a nivel mundial ya como lo vemos aquí su base como verán es en China ya tengo la base que es en China y luego vamos a poder mostrar los distintos tipos de patentes tecnológicos que tiene como parte core es decir que si ustedes necesitan al momento de poder presentar una solución una integración de JALIN y necesiten algo como una patente o algo que ustedes o un certificado nosotros podemos conversar con fábrica para poder ver si está alguna ISO o algún laboratorio que ustedes requieran para poder cerrar distintos tipos de negocios o distintos tipos de proyectos bien aquí un poco de la fotografía de los que vienen a ser los laboratorios ya un poco de lo que viene a ser la parte de recursos y desarrollo ya un poco de certificaciones vemos aquí como se realizan las pruebas de los equipamientos distintas salas laboratorios especiales para poder realizar las pruebas efectivas de los equipos para poder cumplir con los estándares de alta calidad este edificio de investigación y desarrollo está en Xiaming ya en China y luego se han construido muchos laboratorios ya en distintos lugares ya mayormente en los que viene a ser el país de China así que tienen varios laboratorios para poder hacer el desarrollo y bueno aprovisionamiento adecuado de los que vienen a ser los equipamientos ¿no? bueno aquí tenemos ahora los proveedores de operadores mundiales como ser Verizon AT&T claro Vodafone y bueno y demás proveedores a nivel mundial por lo cual ya Alin trabaja constantemente con estas grandes corporaciones ya también tienen socios estratégicos como Microsoft este luego tenemos otros socios estratégicos como ser Metaswitch Swissconn Gband Netfortis distintos proveedores también trabaja con distintos tipos de plataformas como 13x Broadsoft ¿no? son distintivas plataformas con los cuales trabaja también y es compatible ¿no? en otros países como CER como México cooperan con Axtel si no me equivoco también cooperan con Maxconn DF Vicentel ¿no? aquí ya vamos a ver un poco de lo que vienen a ser sus clientes ya que ellos tienen con los que trabaja constantemente ¿no? entre esos clientes se puede destacar por ejemplo lo que viene a ser Itaú en Brasil ya hay distintos tipos de entidades bancarias grandes corporaciones de retail o consumo masivo como también tenemos algunas fábricas de otros de otros equipamientos de otras soluciones ya soluciones gubernamentales en distintas en distintos estados gubernamentales ¿no? y también conviencen entidades o empresas de alto estándar ¿no? también en lo que es la parte de educación como tengo entendido que también está en la parte integrándose en la parte petrolera ¿ya? bien es un poco un pantallazo previo ya para que conozcamos lo que vienen a ser en sí las soluciones de Gialing ¿ya? lo que vamos a ver ahora ya son en sí los teléfonos ¿ya? vamos a hablar de un poco de los teléfonos ya o las terminales finales que se tienen ¿no? entre esos tenemos distintos tipos de serie ustedes cuando hablen de soluciones de teléfono de IP de Gialing van a ver distintos tipos de series tenemos la serie T2 la serie T4 y la serie T5 ¿ya? estas terminales se van a diferenciar mucho unas de otras por el tema de la cantidad de cuentas también se van a diferenciar por el tema del puerto Ethernet ¿ya? la calidad de audio y también por el tema de aplicativos ¿no? sabemos que hay soluciones que necesitamos para uno soluciones básicas ya soluciones básicas para lo que vienen a ser usuarios finales lo que vienen a ser departamentos de teléfonos o empresas PYME o microempresas que están comenzando luego ya tenemos ya medianas empresas PYME que necesitamos soluciones de media gama y en la parte gerencial ya o distinto tipo aplicativo ya sea con Microsoft Teams o soluciones para realizar videollamadas o videoconferencias también tenemos lo que es la serie T5 ¿sí? pero hablemos ahora de lo que viene a ser el primer teléfono el teléfono ZIP T19 este es el teléfono más básico en el cual le vienen dos versiones tenemos el T19 E2 y el ZIP T19 PE2 la diferencia entre uno y el otro es la letra P ¿y qué te indica esta letra P? te indica que este teléfono es POE y este teléfono no soporta alimentación POE ¿ya? luego las características principales que tienen es que tiene una pantalla LCD ¿ya? 132 x 64 píxel LCD gráfico no tiene imagen o no tiene luz de retroalimentación soporta una cuenta ZIP directorio xml o ledapp tenemos dos puertos de red ethernet conferencia de tres vías tiene un puerto de la J para edema y luego tenemos lo que viene a ser el POE ZIP de 19 E2 ¿ya? bien entonces ese viene a ser el primer teléfono básico ¿ya? por ende lo que vamos a ver en este momento les voy a mostrar es un poco de lo que viene a ser cómo es la configuración básica de este teléfono a ver vamos a ver aquí bien este es el modelo ZIP T19 los teléfonos de fábrica vienen en DHCP ¿ya? es decir que su puerto de red su puerto de red es netamente 10 bases 5 entonces al ser de HCP que recién de HCP ingresamos por los valores de fábrica que son admin como contraseña y bueno usuario admin contraseña admin ¿ya? bien entonces por defecto te vamos a mostrar el teléfono en la primera pestaña es el estado ¿ya? el estado del teléfono tú vas a revisar la versión de firmware bueno no se logra ver le voy a dar un poco de zoom creo que ahí se logra ver mejor ¿no? bien entonces lo que te muestra simplemente la versión de firmware y la versión de hardware ¿sí? verifique también si tienen instalados los certificados de fábrica cómo tenemos la conectividad ¿ya? y el puerto WAN que viene a ser el puerto que tú configuras directamente el punto de red que viene del aparel o viene del switch viene a ser el puerto WAN porque luego tenemos un puerto Ethernet ¿no? que viene a ser el puerto que va detrás de la computadora no tenemos no tenemos un VLAN tenemos la MAC el estado de la PC dice que está desconectado ¿ya? y esto está como bridge tiempo de actividad ya tenemos más de un día hora actual es configurable y tiene una cuenta registrada bien el registro de la cuenta previamente tienen que ustedes crear una cuenta en las centrales telefónicas ¿ya? por ejemplo en las centrales telefónicas que yo tengo una central telefónica aquí vamos a ver ya aquí por ejemplo yo me fijo a mis extensiones aquí tengo todas mis extensiones tengo varias extensiones creadas yo agarré la primera extensión ¿ya? el registro de un teléfono IP por favor es para que consiguiera lo siguiente en cuentas ya en cuentas yo reviso ya lo vamos a deshabilitar y voy a borrar todo para volver a hacerlo con ustedes ya confirmar ok bien aquí en estado me voy a verificar en estas cuentas no tenemos ni una cuenta configurada ya viene por defecto viene deshabilitada bien entonces la cuenta y lo que ustedes van a configurar el teléfono es lo que simplemente decimos cómo configuro el inter ya previamente ya tenemos algunos videos anteriores de ya estar de cómo crear la cuenta entonces puede añadirlo manualmente o como puede añadir un lote de cuenta y cuáles son los valores que me interesan el valor que me interesa ya es la extensión el caller ID y la clave ya porque una sesión SIP de cualquier sistema de teléfono es decir que yo tengo que agarrar lo que viene a ser el ID con el cual el teléfono va a buscar a la IPPBX y la contraseña ya porque es un registro es un inicio de sesión ese es el protocolo SIP protocolo de inicio de sesión ya y va a apuntar siempre al servidor ¿quién es el servidor? la central telefónica ya ustedes su central telefónica puede ser hardware o como puede ser una central telefónica virtualizada en una PC digamos puede ser este qué sé yo elástica Asterix Pre-PBX o cualquier tipo de los que venga a ser de tipo de centrales que ustedes quieran trabajar ya sea virtualizada o ya sea centrales hardware físico ya un fierro como le decimos ¿no? bien entonces vuelo el teléfono al básico lo voy a habilitar ¿ya? habilitamos alguna etiqueta le voy a poner el interno 100 nombre para mostrar 100 nombre de registro y el ID de usuario ¿ya? son datos importantes que ustedes deben saber el ID de usuario estos datos son importantes con que nosotros no configuremos un dato adecuado ya tendríamos problema del registro de sesión ahora tengo que setear la contraseña la contraseña normalmente hay centrales que te piden cuatro dígitos como esas que te piden más de 16 dígitos y esta contraseña es aconsejable que sean alfanuméricas es decir que tengamos letras números y si se puede caracteres como en este caso ¿si? entonces yo lo que hago simplemente voy a copiar esto control C ya vuelvo al teléfono y le aplico control B ahora tengo que registrar el primer servidor si hay la manera de poder registrar a un segundo servidor ¿por qué? se puede dar ocasiones ya en que la central principal falle entonces nosotros necesitamos tener una segunda central como un respaldo entonces en ese momento nosotros podemos tener el mismo registro de usuario cuenta y ahí podemos trabajar con una central en línea y una central en stand-by en caso de que falle la primera central ya saltamos a la segunda central bien ¿cuál es el host del servidor? me pregunta ¿cuál es la IP? la IP del servidor es la 1.2 y siempre se registran en el 5060 ¿ya? eso ya luego se puede cambiar si ustedes quieren hacer un forwarding no hay problema pueden realizar bien pongo la IP de la central que es la 1.2 ¿ya? esa era 1.2 ese valor de la central IPB que quiere ser mi servidor si tengo que se dialogue en esta parte bien le damos confirmar operación completada ¿qué sale? el estado registrado bien entonces aquí yo puedo ver este si no me equivoco a ver vamos a ver PBX Monitor y el estado me sale que está registrado el interno 100 ¿ya? tenemos entonces el interno registrado correctamente ¿ya? ya tenemos ahí el interno registrado con el puerto 5060 ¿por qué la 1.10? porque esa es la IP que yo le puse manualmente ahora me dirán José Luis ¿cómo configuro la IP? sabemos que por defecto estos vienen de HCP entonces tú le pones una IP estática y vas configurando las IP dentro del segmento de red ¿ya? la IP dentro del segmento de red ¿ya? mi segmento de red por si acaso vamos a revisar a ver IP config mi segmento de red es la 1 ¿ya? por ende tengo que setear mi teléfono dentro del rango aconsejable es que ustedes configuren cuando ustedes seteen su red un rango un pool ¿ya? un pool de dirección de IP en su servidor de HCP de su equipo que vayan del 50 o del 100 en adelante cosa que nos dé algunas IP de guarda algunos hosts de guarda donde yo pueda setearlas manualmente ¿ya? ¿para qué? para que cuando se reinicie todo en algunos casos sabemos que el de HCP tiene un tiempo de vida que cuando tú lo reinicias ¿qué hace? este vuelve y bueno va a tomar un IP que el servidor de HCP vea libre y te asigne a veces las IP pueden cambiar por eso se aconseja en este tema de telefonía IP ya que tengamos seteado siempre la dirección de IP de los dispositivos a la vez también va a ser más fácil para poder realizar el tema de configuración ¿si? bien entonces te pones tu IP porque ya tengo la IP la 1.10 ya configuramos la máscara de red por ser una dirección IP clase C barra 24 la máscara es 255 255 255.0 la puerta de enlace ¿quién es? la puerta de enlace viene a ser mi servidor mi router principal ¿ya? ok el DNS estático ¿si? si lo pongo dinámico ya lo desactivo ya depende que DNS me haría mi router ¿ya? pongo yo mi 2 DNS siempre trabajo como mi router principal que sea mi servidor DNS primario y luego coloco lo que vienen a ser los DNS de Google para el tema de lo que viene a ser un DNS secundario ¿bien? ok si en caso se trabaja con IP versión 6 tenemos aquí la configuración ¿bien? ok ¿qué hacemos? siguiente paso le damos confirmar pero una vez que le den confirmar le vamos a confirmar operación completa listo yo quiero verificar que realmente mi teléfono tenga salida de internet me voy a diagnóstico ¿bien? y aquí en esta parte de diagnóstico ¿qué voy a hacer? puedo hacer un PIN ya directamente ya sea a una IP o un dominio o para hacer un rastreo de ruta ¿no? es decir si yo quiero verificar a ver veamos si tiene internet veamos a ver a Google le damos inicio y ahí está la respuesta entonces tenemos un PIN hacia lo que viene a ser y tenemos salida internet a ver si queremos verificar estaría apuntando adecuadamente a mi servidor a mi servidor SIP si estamos llegando al servidor SIP entonces aquí tenemos algunas pruebas en los teléfonos para verificar si ya lo que hemos configurado está bien está adecuadamente hay respuesta con el servidor SIP hay salida internet entonces el equipo podría actualizarse si el equipo se podría actualizar no recuerdo si se puede hacer a un dominio a ver veamos si ya nos salimos a un dominio y si tenemos también salida en caso de que tengamos que registrarnos a un dominio no a veces tenemos una IPBX en las nubes servidores SIP en las nubes que netamente son dominios en sí por lo cual podemos realizar un PIN y poder verificar aquí me pregunta don Santos Condori si tengo una red hecha con 6 computadoras conectadas a un switch de 24 puertos ¿puedo usar ese mismo switch para telefonía IP? ¿es recomendable? si puedes utilizarlo porque la verdad que son pocas computadoras ya entonces no habría problema en un tema ahora ¿dónde se ve el problema? se ve el problema mayormente cuando tenemos una red muy grande estamos hablando de 50 personas 100 personas que estamos hablando de una red ya que sobrepase ahí ya tendríamos que trabajar con VLANs ¿no? entonces con la parte de VLAN ya es algo más avanzado ¿ya? la parte de VLAN es a veces que nosotros tenemos que configurar una VLAN para el puerto de la telefonía IP y la VLAN nativa que salga para la computadora es decir que yo agarro por ejemplo yo voy a trabajar con VLAN ¿ya? lo voy a habilitar y le digo bueno mi teléfono IP va a trabajar en la VLAN 100 esa VLAN 100 ya viene tallada en mi router ¿ya? ya viene tallada en el router la prioridad la mantenemos 0 la más alta 7 la más baja ya la mantenemos en 0 y yo digo que el puerto de PC porque en la parte de atrás tiene dos puertos tiene el puerto WAN que es el puerto de internet y el puerto de PC que es el que son de las computadoras y ese que trabaje en lo que viene a ser la nativa ¿ya? la nativa los demás valores se los deja por defecto simplemente este es el seteo para que ustedes puedan tiquear ya la VLAN en sí por la cual van a trabajar sus teléfonos ¿no? ahora eso también se tiene que tiquear en esta parte esto lo voy a cancelar a ver donde estamos cancelar y también aquí en la parte de configuraciones aquí tenemos que configurar una IP fija pero de la red VLAN ¿ya? de la red VLAN en sí con la cual estamos trabajando si su VLAN 100 trabaja un DHCP distinto al al nativo es decir a la red a la red plana tenemos que setear aquí la IP de la VLAN 100 con la cual pensamos trabajar eso para tener administración del equipo y que simplemente este se taggee con la VLAN y directamente ya luego la parte del puerto de internet ya salga con una dirección IP estática normal de lo que va a ser el segmento de red base ¿bien? ok en la parte de teclas de SS ¿ya? el teléfono IP por si acaso tiene distintas teclas les voy a ir mostrando ¿ya? tenemos las teclas para arriba abajo izquierda derecha tenemos las cuatro teclas de navegación el puerto OK y las distintas teclas aquí de funcionalidad ¿ya? esas teclas pueden ser configurables en el teléfono ¿no? tenemos las teclas de registro llamada que vienen a ser las primeras cuatro teclas ¿no? del teléfono ¿cuáles son esas primeras cuatro teclas? son estas de aquí arriba esas cuatro teclas tú puedes definir si quieres que sea u otra funcionalidad ¿no? tú puedes definir aquí qué tipo de acción quieres que tome ¿ya? luego tenemos las flechas arriba abajo izquierda derecha y el OK el silencio nulo y otras funcionalidades si ustedes quieren poner alguna etiqueta pueden poner no hay problema ¿ya? pero esas teclas son seteables ¿ya? bien eso es algo rápido básico en el teléfono T19 ¿ya? ahora vamos a hablar de lo que voy a hacer el teléfono el el T21 ya el teléfono T21 ya también vienen dos versiones ya viene la versión ya sea E2 o la versión P ya que es la versión no POE y la versión POE este teléfono ya tiene pantalla LCD ya con luz de fondo soporte lo que vienen a hacer dos cuentas IP directorio XML o LDAP dos puertos Ethernet que son 10 bases 100 por si acaso no son Gigabit son 10 bases 100 la conferencia soporta tres vías el audio en HD tenemos puertas LJ para diademas y por si acaso este equipo ya soporta los famosos códigos de audio el código OPUS ya este código OPUS es adecuado para poder transmitir voz y música ya que tiene soporte tanto en mono y en estéreo su audio trabaja en banda estrecha y va también hasta banda completa la velocidad de bit dinámica del ancho de banda del audio y selección tamaño de frame de velocidad de bit puede oscilar ya sea de 6 kbps a 510 kbps ahora su frecuencia de mostreo sabemos que la frecuencia de mostreo es interesante para poder identificar la calidad de audio esta va de los 8 kHz a los 48 kHz la frecuencia de mostreo si hablamos de audio es algo interesante porque podemos mostrar el ser de los de los de los de los de los de los audio bajo o el audio de la voz humana también para tomar en cuenta las tramas o los frames que genera estos equipos también pueden trabajar con tramas muy pequeñas con muy baja latencia y es compatible ya sea con bits constantes o bits variables ya me pregunto si estos equipos pueden trabajar con energía AC es decir hacer adaptadores energía si la serie de los modelos T19 y la serie de los T21 vienen ya con su fuente en caso de que tengas lugares donde no trabajes con poder puedes conectarle su fuente de 5 voltios ya es el modelo T22 para que lo consiguere ahora vamos a hablar de lo que va a ser el modelo SIP T23 este modelo ya igual tenemos lo que viene a ser pantalla LCD con luz de fondo ya hablamos con luz de fondo tenemos los LED dominados de tres colores ya sea en rojo o verde esto es para informar al estado de la línea si está libre o está ocupada o tenemos alguna llamada entrando tenemos tenemos tres líneas ya las tres líneas de aquí que son seteables y cinco teclas de funciones ya ya sea mensaje audífono remarcado transmitir altavoz sin mano este teléfono soporta tres cuentas SIP también soporta lo que van a ser directorios LDAP o XML ya trabajamos aquí con puertos Ethernet Gigabit ya la conferencia de tres vías soporta BLF y soporta IPv6 también soporta lo que viene a ser los famosos código Opus y el G722 que es de baja latencia de audios HD y soporta PoE ya para considerar eso que también soporta lo que es alimentación PoE el siguiente modelo ya es el SIP T27G este SIP T27G ya vemos un teléfono más grandecito con más botones no este tiene ocho teclas de línea ya y también podemos tener hasta 21 teclas de SSK configurables no tenemos ocho teclas de funciones ya tenemos ocho teclas de funciones ya que son estas teclas de acá con estas teclas de aquí seis cuentas SIP este teléfono ya soporta seis cuentas SIP el cual puede ser si queremos para tipo de secretaria u operadora ya compresa tres vías ocho teclas BLF soporta IPV6 tenemos también un puerto USB ya el puerto USB para que poder tener adaptadores de Wi-Fi si queremos o también para poder tener distintos tipos de adaptadores USB también este teléfono tiene la bondad de poder soportar lo que se llaman las teclas de extensión ya esta famosa tecla de extensión por los puertos EHS y que son tecla de extensión ahora hablemos del teléfono SIP-TEI 29G ya este teléfono ya es pantalla de color ya hay diferencia de los otros que eran las pantallas retro y las pantallas iluminadas ya tenemos LED luminoso también de dos colores para poder verificar el estado ya entonces luego tenemos lo que viene a ser este 10 teclas de líneas LED ya luego tenemos 16 cuentas directorio XML tenemos 2 puertas Gigabit un puerto LJ12 para poder colocar hasta 6 teclas de extensión conferencia de 3 vías soporta 8 teclas BLF y PBC y también soporta audífonos Bluetooth si es que en el puerto de USB colocamos el dongle USB y el Wi-Fi ¿no? bien este teléfono el SIP-TEI 29 ya si no me equivoco creo que lo tengo aquí aquí está ya vamos a entrar al teléfono para mostrarle un poco ¿no? vamos a ir mostrando los equipos como les mencioné son los distintos tipos de escenarios ¿no? bien este es el teléfono SIP-TEI 29 ya como verán dijimos que ese teléfono cuenta con 16 cuentas entonces tú puedes configurar la cuenta que tú quieras la puedes activar o la puedes activar ahora vamos a poner 101 101 101 y voy a setear la clave del 101 de lo que viene a ser la central IPPBX ¿no? settings extensiones extensiones perdón ¿pueden visualizar mi pantalla? ¿pueden visualizar ahora sí ¿no? a ver ya nos vamos a ir a settings ya una vez en settings nos vamos a extensión ya una vez dentro de la pantalla de extensión nos vamos a ir a la opción de el interno en este caso es el 101 bien y como les dije vamos a copiar la clave es ir ¿no? copiamos apuntamos el puerto de la central copiamos el puerto de la central y le damos confirmar operación completada esperamos un rato y ya me sale registrado ¿sí? eso verifico yo en la central bien me voy ahí a ver esto lo minimizo el estado del monitor aquí está 100 y 101 entonces si yo ya puedo marcar al 101 llamadas concurrentes aquí veo una llamada concurrente ¿sí? están llamándose los estamos verificando ahí que están funcionando los internos bien ese es el tema de lo que voy a hacer el registro básico como les mencioné las teclas DCS que se pueden configurar aquí está tenemos como dijimos teclas de hasta 27 B DCS key ya tenemos y 8 teclas de funciones ¿no? aquí tenemos las teclas programables ya y también tenemos podemos configurar lo que se llaman las teclas de extension eso cuando ustedes coloquen los módulos aquí pueden ustedes configurar sus teclas de extension es decir de que si lo mismo que vemos aquí podemos configurar en esta parte de la extensión mayormente ¿para qué utilizan las teclas de extension para verificar o hacer monitoreo de las extension si es que están ocupadas o si las extension están libres ¿no? eso es más que todo para el tema ahora si queremos nosotros tener por ejemplo una solución de intercomunicador podemos activarlo se configura la opción de intercomunicador el tema de desvío y la opción de no molestar también se puede setear en esta parte de los teléfonos ya normalmente viene desactivado pero ustedes pueden también configurar esta parte de lo que viene a ser ahora si colocamos lo que vienen a ser los adaptadores si tenemos el bluetooth ya podemos encenderlo y podemos activar el bluetooth a través de lo que viene a ser este teléfono ya viene con bluetooth simplemente aquí lo activamos y podemos enganchar ya sea con el teléfono o ya sea directamente con un adaptador bluetooth externo ¿no? esto sería un poco básico para que ustedes puedan ver el tema de lo que viene a ser si queremos actualizar configuración de los tonos ver el TLC69 ya y bueno si queremos también ver el tema de la agenda la agenda como lo mencioné soporta agenda local agenda remota como también soporta si queremos trabajar con un servidor L-DAP L-DAP es interesante porque se puede integrar si tenemos una VPN con distintas sucursales aquí podemos armar nuestro propio servidor ya podemos armar nuestros datos y jalar lo que deben hacer todos los usuarios ya netamente de lo que deben hacer todas las de todas las sucursales una sola agenda ¿si? bien en la parte de seguridad lo que deben hacer las contraseñas unos certificados de confianza y si tenemos algunos servidores de certificados también podemos cargar ¿no? ya es un poco para considerar este tema de lo que viene a ser el el tema de lo que viene a ser este tema de de las configuraciones básicas de los teléfonos ¿no? ya esto más que todo estamos hablando del ZIP T29G ya aquí tenemos distintos tipos de funciones si queremos hacer captura llamadas también eso viene desactivado hay que activarlo y configurar el código de captura directa ¿ya? y activarlo dentro de las centrales que viene a ser el código ¿ya? para poder ver el tema de capturar la llamada y meterlo todos dentro del grupo de capturas ¿no? ok eso es algo bueno eso vamos a ir avanzando este es el tema ZIP T29 ya les mencioné que tiene 16 cuentas ZIP ustedes pueden configurar todas las cuentas ya la parte de los puertos las teclas de SS ya puede ser si queremos configurar línea marcado rápido BLF algún mensaje de voz grupo de captura capturar intercomunicador ya conferencia podemos retener o transferir llamada la opción de molestar retorno de llamada registro bueno como verán tienen muchas funciones aquí dentro de lo que viene a ser la parte de lo que es los botones configurables del teléfono de yelling si ok y también los LED son configurables por si acaso si ustedes quieren a veces desactivar los LED o activar los LED pueden setear en esta parte indicadores de LED ya para que ustedes puedan verificar si es que quieren o no quieren realizar el tema de los LED a veces los LED son molestosos entonces algunas personas buscan desactivarlo de todas maneras ya y el tema del horario aquí el tema del horario el tema del horario pueden ustedes automatizarlo con un servidor este con un servidor NTP o como también podemos tenerlo de manera fija ya el horario de verano lo podemos desactivar podemos configurar de manera manual ya todo lo que es en la parte del horario si no lo podemos tener a través de lo que viene a ser un servidor NTP ya para poder hacer que el teléfono trabaje de manera automática con este servicio bien ese es el teléfono T29 ya ese es el teléfono el T29 ya para que lo tomen a consideración bien ahora veamos los teléfonos de la serie 4 ya estos teléfonos de la serie 4 ya son pantalla 2.3 tienen LED iluminación de dos colores nuevamente ya verán que la graf el tema de lo que es la textura del teléfono varía tienen tres teclas de líneas con LED cinco teclas funciones tienen tres cuenta SIP el modelo T40 SIP T40G este soporta POE y audio tres vías ya luego tenemos el SIP T41S ya el SIP T41S ya es una pantalla de 2.7 pulgadas este soporta seis teclas de líneas con LED seis cuentas SIP perdón ya tiene un conector RJ12 para los que hacen las teclas de extensiones conferencia tres vías soporta audífonos Bluetooth por el dongle USB y ahí también soporta Wi-Fi este equipo trabaja con POE y también se puede hacer la instalación de firmware unificado a través del T4S ¿no? de ahí tenemos el modelo SIP T42S ya este es Gigabit 12 cuerdas SIP ya tenemos seis teclas de línea conferencia tres vías y lo mismo que lo anterior pantalla 2.7 pulgadas ya hablemos ahora del teléfono SIP T46S este ya es pantalla color ¿no? este ya es un teléfono ya podemos decir que ya casi gerencial ya para algunos proyectos especiales tiene LED iluminado de dos colores rojo verde para informar el estado de la línea tenemos diez líneas diez teclas de líneas con LED cinco y cinco en cada lado ya tenemos lo que vienen a ser siete teclas de funciones ya tenemos lo que vienen a ser cuatro teclas formables para marcado rápido cuatro teclas softkey 16 cuentas SIP este teléfono es 16 cuentas SIP ya con un puerto de J12 para colocar hasta seis extensores de teclas conferencia tres vías soporta audífonos por bluetooth a través del dongle USB el audio el códec E722 y Opus y tenemos un puerto LJ9 para la parte de HDMI y este tema es audio HD ahora el siguiente teléfono ya es pantalla 7 pulgada táctil ya esa pantalla ya es táctil de 800 x 480 ya podemos cargar fondos aquí si LED iluminado dimensión de estados ya podemos verificar el estado de las líneas ya tenemos protectores de pantalla 29 teclas DCS de un solo toque 7 teclas funciones 16 cuentas zip puerto ethernet lo mismo que el anterior tenemos un puerto de J12 para poder colocar hasta seis teclas de extensiones EHS conferencia de tres vías soporte pv6 también soporte audífonos bluetooth soporte a loco de 722 y este teléfono es poder por si acaso ya este viene aquí está el zip T48 es ya la interfaz de configuración si estamos viendo tanto el 19 el 29 y la serie 4 es la misma ya la configuración es la misma tú puedes verificar este teléfono ya es wifi ahora las versiones de firmware por si acaso varían a ver aquí tenemos una serie de 53 en el teléfono T19p en el teléfono T20 en el T29 tenemos lo que es la versión 48 ya vamos a hacerle un poco de eso para que lo vean perdón 46 versión de hardware es 46 y el teléfono T48 ese ya varía ya es otra versión de firmware este ya es versión de hardware perdón 65 entonces estos son datos importantes al momento de querer hacer alguna actualización si es que ustedes buscan el tema de querer actualizar a ver voy a mostrar si puedo aquí está si yo busco para el T19 aquí está perdón a ver este es el T4 T19 tenemos la versión 53840125 si a ver y actualmente yo lo tengo mi teléfono por la 5384015 entonces tengo que realizar la actualización de firmware yo puedo descargar el archivo pero se aconseja yo de manera ideal aconsejo que vayamos subiendo secuencialmente ¿no? por el tema del Relays ¿no? este es el si no me equivoco a ver T84015 este es el 84015 y aquí la última versión de firmware es el 840125 por ende tendría que haber subido primeramente al 020 luego tendría que subir al 90 y de último al 125 ¿ya? siempre tratan de hacerlo de manera secuencial ¿puede que la actualicen directo? en algunos casos sí pero hay algunos modelos que se aconseja que vayan de manera secuencial el tema de la actualización del firmware ¿ya? eso para que tomen a consideración ¿ya? veamos del T29 lo mismo ya se van aquí a firmware ¿ya? y tenemos los firmware para poder descargar y actualizar ¿ya? desde el T40 desde el T40 4681 82 82 030 y el último ya es el 83 0120 ¿ya? siempre verifiquemos un poco los relates para poder ver que es los cambios que se están viendo encima ¿no? el T48 como ya le mencioné este tiene 16 cuentas ¿no? entonces yo puedo registrar distintos tipos de cuentas ¿ya? puedo registrar 2 o 3 cuentas y configuro las teclas DSS si descartar cambio ¿ya? lo mismo que el anterior podemos configurar las teclas uno por uno lo mismo las funciones ya tenemos las casi las mismas funciones que el T29G ¿ya? y lo demás ya es directorio configuraciones especiales pantalla actualización de versión aquí ya podemos nosotros cargar el tema del firmware en sí ¿no? de manera manual ¿no? la configuración de autoaprovisionamiento ¿no? algunas otras configuraciones para exportar los archivos el Ciclox si en caso de que el soporte te pide alguna que exporte a alguna configuración lo puedes exportar de aquí ¿ya? bien eso es más que todo aquí tenemos el diseño de las teclas programables ¿no? cómo podemos queremos reconfigurar nuestras teclas en sí ¿no? este soporta el tema de ahorro energía ¿no? ya entonces pantalla llamadas y todo este tema aquí es configurable por si acaso ¿ya? tiene muchas configuraciones para poder holgar tranquilamente ¿ya? bien entonces este es el teléfono SIP T48S ¿ya? para que lo tomen a consideración bien ahora hablemos de la serie 5 ¿ya? la serie 5 por ejemplo el T-SIP T597W esta es una solución de pantalla de color ya igual es pantalla táctil tenemos que la pantalla es ajustable ¿no? tiene LED iluminación de dos colores para informar el estado de la línea protectora de pantalla soporta 29 teclas DSS de un solo toque ¿ya? y tenemos siete teclas de funciones la interfaz del usuario es intuitiva con lógica con las teclas que son programables ¿ya? de eso no hay problema ya soportamos 16 cuentas SIP directorio remoto de la CXML o LLAB y dos puertos de red Gigabit ¿ya? conferencia de tres vías ya tenemos aquí lo que va a ser este soportamiento IPv6 Bluetooth y Wi-Fi incorporado no es que necesitamos un módulo aparte sino que ya soporta Bluetooth y ya soporta Wi-Fi ¿ya? se puede compartir contenido a través del dial-in VCD así que podemos colocarlo en el puerto USB el dial-in VCD para poder compartir contenido en una pantalla o compartir contenido bueno con una PC tenemos RJ9 audio HD soporta lo que es el estándar puertas el siguiente modelo es el SIP T58 este ya viene a incorporar una cámara ¿ya? la cámara es de 720p para 30 frames por segundo tiene un Android integrado 5.1 el cual tiene la opción de importar exportar datos vía Bluetooth correo opción de DoorOpen de DoorFone para poder aperturar este no sé el tema de control de acceso por una puerta conferencias de cinco vías este sí ya soporta la conferencia de cinco vías podemos compartir contenido ya a través del dialing BCD ya Wi-Fi y Bluetooth integrado tenemos soporte de audio HD y bueno soporte al código Opus ya a la vez también es Poe ¿no? este teléfono la serie 5 ya es otra interfaz ¿no? la interfaz ya varía para que verifiquen es una interfaz distinta esta es ya la serie premium para empresas ya igual como todos los teléfonos vienen con DHCP y usuario con diseña admin admin ¿no? este yo lo tengo ya pre-configurado solamente la IP por tema demostrativo y aquí tenemos las configuraciones de las cuentas ¿no? como les dije soporte 16 cuentas sí en avanzados podemos nosotros configurar si queremos el tema de no sé que soporte las VLAN podemos configurar el tema de VLAN sin ningún problema ya en la parte de red ya básico perdón aquí está la parte de VLAN aquí está la parte de VLAN ya para que cuando queremos setear la parte de VLAN nos ponemos esta parte de aquí a veces queremos setear la parte de VLAN para la parte de las PC o la VLAN para lo que voy a hacer directamente al puerto del teléfono para ponerlo en el mismo segmento de la VLAN requerida podemos configurar teclas de líneas podemos hacer seteo de las teclas programables ya y las teclas que se sienten cuando coloquemos los módulos así tiene las mismas funcionalidades solo que la interfaz varía va variando la interfaz de la serie del modelo T57 de la serie T57 de ahí para que vienen a ser escenarios de audio conferencia no de audio conferencia también hemos buscado mucho por empresas por el tema de y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿sí me escuchan, no? Hay un problema aquí con mi micrófono. Bien, vamos a continuar entonces. Ya, como les mencionaba, el 920, ya, viene a ser, como les digo, el sistema de audioconferencia, como en la presentación, y también tenemos lo que viene a ser el 930. El 930 ya soporta lo que viene a ser una tecnología DEC, ¿ya? Esta tecnología DEC es una comunicación inalámbrica, no es Wi-Fi, ya, es algo distinto, trabaja en una frecuencia más baja que Wi-Fi, por lo cual mantiene la calidad del audio HD, y puede llegar a una distancia mayor a 40 metros. ¿Eso se debe a qué? A la potencia de su base, que viene a ser el YALIN WB, perdón, aquí está el YALIN WB 60B, ¿ya? Esta base puede soportar hasta 8 llamadas concurrentes u 8 cuentas, es decir, que podemos tener, si deseamos, 8 bases de estas que son inalámbricos, porque tienen una batería interna y se cargan a través de su base. Es decir, que este no necesita cable, puede estar netamente, puede estar en la mesa conectado directamente. Se engancha de manera DEC hacia lo que viene a ser esta base, ¿ya? Su batería puede durar hasta 15 días en reposo, o si no, hasta 24 horas en conversación continua, ¿ya? Se graba la llamada, tiene Bluetooth, y se puede sincronizar ya sea por Bluetooth a una PC, o si no, por cable USB, ya sea una computadora o una tablet, ¿ya? Esa es la ventaja que tenemos con ese sistema de audio conferencia inalámbrico. Ahí tenemos el CP960, ¿ya? Que ese ya es netamente wireless, con él vienen con dos micrófonos inalámbricos que se comunican de manera inalámbrica hacia la base para una mesa más larga. No, este teléfono ya es pantalla color, integra Android 5.1, es táctil, tiene función de grabación de llamada, se puede soportar lo que es comunicaciones unificadas híbridas, integra Bluetooth 4.0, se puede conectar al computador a través del puerto micro USB. También tiene un puerto USB, que puede ser para colocar una memoria externa y soportar la grabación de las llamadas. Este es el CP960, ¿ya? Este es el CP960, perdón, el CP960 para que lo puedan ver, y la interfaz de configuración, ¿ya? La interfaz de configuración, ¿verdad? Igual las versiones de hardware, de firmware, y ahí tenemos las configuraciones de todo eso. En sí, es lo mismo que configurar un teléfono, ¿ya? Podemos tener, configurar el tipo de funciones, y normalmente casi todo se configura netamente desde la pantalla del equipo. ¿Ya? Este es el 960. Luego tenemos los distintos modelos DEC, ya tenemos el W60P, el W52P, el W53P, W53P, y los teléfonos que se venden sueltos de manera, este, para poder engancharse, este, directamente a la central, a la base en sí. ¿Ya? Ya. Estos serían los modelos tecnología DEC, ¿ya? Bien, luego tenemos aquí, para ir ahí terminando un poco, ¿ya? Les muestro ya en sí, lo que viene a ser la plataforma de gestión, Yalim tiene el tipo de plataforma de gestión. Las soluciones de Yalim pueden ir casadas ya sea con Microsoft Team, ya sea con Microsoft Office, Skype Business, como también hay soluciones que tenemos para lo que van a ser, las soluciones de Android, debido a que tenemos las soluciones de Android Conferencia, como lo que van a ser soluciones de Room System, ya sea para Zoom, ya sea para Microsoft Team, ¿ya? Para que lo tengan consideración. Otra serie, otro modelo interesante, los que salieron recientemente, son la serie T3. Esta serie T3, ya, son teléfonos empresariales clásicos de gama baja, presentan audio HD, funciones de conferencia local de hasta 5 vías, y son compatibles con auriculares inalámbricos de HS. ¿No? La serie T3 incrementa más que todo, la productividad y mejora la colaboración en empresas de tamaño pequeño. El rendimiento más sólido, tiene mayores posibilidades, la serie T3 está equipada con un potente chip, con mayores capacidades informáticas y mejores funciones, lo que les garantiza una mayor productividad, y una experiencia más fluida, en lo que es la parte de lo que hicimos, ¿no? Entonces, tiene su propio chip mejorado, a la vez presenta lo que va a ser la calidad de un audio HD superior y mejorado, ¿ya? Para poder tener unas comunicaciones más claras. El diseño es clásico, práctico, ¿ya? Y bueno, tiene plataforma de gestionar todo en uno, para diagnóstico remoto, podemos ver estadísticas de llamada, tareas de temporizaciones flexibles, implementaciones y gestiones unificadas. Tenemos ahí los distintos modelos, ¿ya? La serie T30, que es la que dispone DigiCore, el modelo que no es PoE, ahí la versión es PoE, y bueno, tenemos los distintos modelos T31, T33, ¿sí? Eso es para que ustedes vean toda la serie que tenemos en sí. Bien. Ese ha sido un pantallazo rápido, en esta hora de webinar que tenemos programado, de lo que viene a ser lo que es la parte de teléfono y IP con YALIN. ¿no? Si es que tienen dudas o preguntas, me las hacen saber. Caso contrario, ahí les dejo mis datos, ¿ya? Para que nos vean citando por Skype, o también algunas consultas vía correo, yo estaré ahí para poder ayudarlos, ¿no? Bien. A ver, vamos aquí si hay algunas consultas. si aquí me consultan, a ver, si hablamos de VLANs dedicadas a telefonía IP a VoIP, ¿cuál sería político razón de configurar prioridades de VLANs en la misma? ¿cuál es la diferencia entre conferencias de tres y cinco vías? Bien, primera pregunta, si uno configura VLANs, más que todo, ¿para qué ordenamiento de la red? ¿ya? Es que ahí evitamos mayormente lo que se llama las tormentas de broadcast interno. A veces queda en tu pool de direcciones IP, queda muy pequeña en una empresa mediana o grande. Es por eso que se aconseja para trabajar con lo que viene a ser VLANs especificadas en sí para la telefonía IP. La diferencia entre una conferencia de tres vías y cinco vías. La conferencia de tres vías quiere decir que participa. La persona que está armando la conferencia, es decir, él sería el primero. Y estaría comunicándose con dos internos más. Es decir, el interno se hace conferencia con el interno 101 y 102. Esa es una conferencia de tres vías, es decir, tres personas participando. Luego el de cinco vías ya son cinco internos, cinco personas participando. ¿ya? ¿Cuál es la función del puerto USB en estos teléfonos? Normalmente el puerto USB en los teléfonos para poder colocar los dongles, ya sea USB o los dongles Wi-Fi. ¿La función de Bluetooth en estos teléfonos sirve para contactos auriculares inalámbricos celulares? Sí, se puede utilizar con teléfonos inalámbricos celulares o el mismo teléfono a través del Bluetooth. Los teléfonos que manejan Wi-Fi como el WF40, pueden trabajar como puntos de acceso para otros. No, solamente son receptores, son dongles receptores de Wi-Fi. ¿Sue algún problema si se tiene teléfono trabajando con diferentes versiones de firmware? Lo ideal es que el firmware, ¿qué es lo que te hace? Corregir algunos problemas que se vayan presentando en el trayecto de la implementación. Problemas con algún code, problemas con un retorno de audio, esas cosas. En sí, ¿qué es lo que te aconseja? Todo lo que te va a aconsejar siempre es que tengas todos tus equipamientos actualizados con la última versión. Bueno, hay centrales para WhatsApp llamadas, otra que no sea Skype. Eso ya sería una de las soluciones que se puede realizar mediante lo que se llama CDRs en sí. Ya son desarrollos aparte, con otro tipo de centrales. Aquí hemos hablado netamente de los teléfonos, ¿no? Bien. Si no hay más consultas, a ver, aquí tenemos otra consulta más. Estimado. ¿Cuándo llegará a centrales telefónicas IP? Bien, don Galo, eso tengo entendido de que para el distribuidor de G-Core están llegando a centrales telefónicas, si no es en este próximo mes. ¿Ya? Eso lo tiene que ver usted con su ejecutiva de venta. Preguntar lo que es precio y stock. Bueno, aquí hemos hablado netamente de la parte técnica. ¿Ya? Ok, señores. Bueno, ya hemos pasado de la hora del webinar. Bueno, espero que les haya servido este pequeño pantallazo rápido. Ya pronto volveremos con las que vienen a hacer algunos cursos presenciales. Si es que tienen alguna sugerencia, por favor, pueden escribir a la página de G-Core o al teléfono de lo que es atención al cliente. Y sugerir los cursos presenciales que ustedes quieran que se den de manera ya inmediata. Si no es este año, estaremos comenzando a comienzos del año que viene. Ya de manera presencial, pero siempre cuidando lo que es el distanciamiento social y cuidándonos nosotros mismos. Gracias por su asistencia, señores. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad conmigo. Espero que les haya gustado el webinar. ¿Ya? Y cualquier duda, consulta o amenaza que quieran, me escriben o me llaman. ¿Ya? Hasta luego, señores. Muchas gracias. 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 Gracias.